Una noche de fiesta campesina, la cosa será mejor si le cantamos a Celina. Una noche de fiesta campesina, la cosa será mejor si le cantamos a Celina. Para ti mi reina, con y kilo. De niña, yo escuchaba a Celina González y una de mis canciones favoritas es que vive a Xangó. Y entonces yo crecí con todo eso y cuando me llamaron para este homenaje, yo la verdad que contentísima. Siempre hay un rescate y que cada generación le vaya poniendo de la época en que se vive es importante para que llegue a más. Como digo en una de mis canciones, que a ella tanto le gustaba y pudo escuchar en vida. No dejaré de cantar la música campesina. Se lo prometí a mi madre y se lo juré a Celina. En un cuateque mi hermano, no puede faltar Celina. Cantando con voz de ruina, yo soy el punto cubano. Yo recuerdo con tanto cariño el día que yo le estaba enseñando la canción para que se la aprendiera, lo que tenía que cantar. Y me daba, amiguito, esto fue lo que yo te impiré. Eso, y me quedo corto. Y esa la guardaron los ojos. Creo que el proceso de grabación ha sido muy ameno y sencillo en el sentido en que avanzamos muy rápido por la calidad humana y musical que teníamos. Es el típico artista que nadie lo sepulta. Yo siempre le decía, tú eres un ave fénix totalmente significativa en toda la historia de la música cubana. Es domingo, todo el mundo está de fiesta. Eso es Celina Usa. Ella siempre tuvo un machete en la mano. Jóigame. Pero estás fuerte. Ay, hasta yo me ericé, fíjate lo que te digo. Como este lecón aquí de ella. Guarda. Eres. Gracias.